Hola, poco a poco la República Dominicana ha pasado de ser una media isla en donde se hacía cine a una media isla con una industria del cine. Lógicamente no una industria como la metrópolis que significa Hollywood o afines, pero sí una industria significativa para todo lo que se hace. Ya no estamos en los tiempos de cuando vino Francis Ford Coppola en el 1974 a filmar la segunda parte del Padrino, o cuando vino William Fredkin a filmar en el 1977 Sorcerer, o si se quiere en el año 90 cuando vino Sidney Pollack junto a Robert Redford y Lena Olin a grabar Havana, o si se quiere en el año 2007 cuando Michael Mann hizo junto a Colin Farrell y Jamie Foxx varias de las escenas de Miami Vice. No estamos en esos tiempos, ya que en aquellos entonces veíamos un tipo de cine en la República Dominicana lleno de una serie de obstáculos en donde una gran producción se encontraba con múltiples contratiempos ya que no había una infraestructura que asegurara este tipo de propuestas con las garantías que se ameritan. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día vemos tantas producciones que no nos sorprende ir por un, transitar por una calle y ver que está cerrada porque se ha apartado para la filmación de una película. También sucede en calles de Sánchez, barrios o sectores populares. Ya es algo cotidiano en la costumbre dominicana ver actores de alta gama de Hollywood en nuestras calles filmando producciones. Recientemente tuvimos en la República Dominicana hace pocas semanas a Judith Foster filmando su última película. Previamente tuvimos a Sandra Bullock, Chanita Toome, Brad Pitt. Previamente también tuvimos a Mark Wahlberg, Anthony Mackie. En fin, varias figuras de renombre certifican que la República Dominicana es un lugar de moda para fines de filmaciones hollywoodenses. O si se quiere, tenemos propuestas como las que han realizado Amazon o Netflix en donde han filmado varios episodios de producciones de sus cereales en suelo dominicano. Todo esto gracias al respaldo de una plataforma o estructura diseñada para esos fines. La misma se llama la Ley de Sina de la República Dominicana, la que desde que se promulgó en el 2010, gracias al empeño del entonces presidente Leónel Fernández, logró incentivarse de esa manera lo que es una industria del cine local. Obviamente también hay que agradecer a un gran equipo encabezado por la por la DG Cine en su entonces directora general Yvette Marichal, que se rodeó con un personal que se emplearon a fondo para crear la plataforma, la estructura para mercadear internacionalmente y resaltar localmente las virtudes de esa ley de cine que facilitan las filmaciones en la República Dominicana. Algo que ha continuado y potencializado su actual directora Mariana Vargas y el equipo que le rodea. Todos con el común denominador de resaltar internacionalmente la República Dominicana como un destino ideal gracias a su biodiversidad para filmar diferentes producciones. Esto definitivamente es un acierto significativo en lo que respecta al cine local y es industria porque a raíz del mismo muchos cientos de personas tienen una manera de subsistir que antes no la tenían. Vayámonos un poco más allá, fuera del entorno de las producciones per se. Hacer una película significa ya una logística tremendísima de transportación en donde ya hay una gran cantidad de compañías dedicadas única y exclusivamente a transportar crew de producciones, elenco, elenco, staff, en fin. Hay empresas que se dedican exclusivamente al catering o la alimentación de ese numeroso personal de producciones que vienen al país. Igualmente vamos al plano legal en donde diferentes oficinas de abogados brindan sus servicios para cubrir todos los departamentos legales que implica una producción. Las aseguradoras hacen lo propio. No se puede emitir un permiso para filmar en la República Dominicana si no se tienen las aseguradoras al día. Por ende, hay una serie de elementos que complementan al personal general que se beneficia de una producción. A eso agregamos lo que es el talento técnico local, el cual ya está tan arraigado en la cultura de filmaciones dominicanas que diferentes producciones internacionales ya se ahorran ese tipo de inversión porque en la República Dominicana encuentran un equipo de producción calificado que les evita tener que importar talentos para esas características. Todos estos detalles son aspectos que nos dejan ver cuán ha crecido el cine dominicano. Por ejemplo, en el 2021, según noticias confirmadas por la Dirección General de Cine, se filmaron 99 producciones. La gran mayoría de ellas se beneficiaron de los incentivos propios de la ley de cine. Otros no se beneficiaron porque no reunían los requisitos, pero igualmente utilizaron el suelo dominicano para hacer sus producciones, ya sea producciones locales o internacionales. A eso sumamos una serie de situaciones más que destacan el hecho de que se logró un récord grandísimo de inversión por parte de estas propuestas, ya sea de cine, documentales y seriales. En total, se hizo una inversión de más de 11.400 millones de dólares, de pesos, perdón, que fue directamente al mercado local, entre una producción y otra. Esta es una cantidad bastante respetable, por lo que desde ya debemos comenzar a ver a la República Dominicana como un lugar en donde existe una industria del cine. Y siguiendo en esa misma onda, hablemos de las atracciones que además de la biodiversidad tiene la República Dominicana. Por ejemplo, está este pretencioso proyecto que es Pinewood República Dominicana, que cuenta con tres atractivísimos estudios equipados con todo lo necesario para hacer cualquier tipo de producción. Uno más pretencioso que los demás, que garantiza un mayor relieve y numerosidad en cuanto a filmaciones, equipados con motores que levantan grandes escenografías para utilizar el espacio de abajo sin que se tenga que desmontar. Y otras virtudes más. A eso sumamos el estanque de agua pretencioso que simula un infinito sobre el mar Caribe, que es el tercero más demandado en todo el mundo. Eso está en la República Dominicana, específicamente en Juan Dolio. Por cierto, quiero agradecer a Rafael Muñoz por todas las facilidades que nos brindó durante una breve visita que hice hace poco a Pinewood República Dominicana. Este señor que se destaca por ser VP de producción de la Antica Media, la empresa que regentea Pinewood República Dominicana, realmente nos hizo sentir un momento agradable y nos explicó varias características de este estudio. Como por ejemplo, está apenas funcionando en menos de un 50%, ya que realmente el proyecto general implica seis grandes estudios, entre otros atractivos más, que reanudará su construcción en los próximos meses. Y esto porque ya resulta insuficiente lo que tienen para la gran cantidad de demandas que reciben. De hecho, cuando estuve por allí, vi cómo había un gran aparataje porque estaban en medio de una filmación, lo que hace sentir a uno muy bien. Por ejemplo, ese tipo de aparatajes yo lo veía años atrás en Culver City, en Century City, en Los Ángeles, o en los estudios de Warner o Fox. Pero es muy placentero ver que en tu propio país tú ves ese tipo de andamiaje y ajetreo de producción en donde alternan personal local y personal internacional. Convergen de tal manera en un día a día que realmente da otras perspectivas a lo que es el cine dominicano que se hace en la República Dominicana en comparación con el que se hacía en el pasado. Son aportes muy significativos que nos deja muy bien parados en toda la región del Caribe. Si usted ve lo que se produce y el ritmo que llevan las producciones en Puerto Rico o en Colombia y otros países del área, va a ver que realmente hay bastante competencia y de calidad en la República Dominicana, en donde la gran mayoría de las producciones son cine de autor con sobrada calidad que agota un gran periplo internacional antes de llegar a lo que son las salas comerciales. Obviamente, también hay una gran cantidad de producciones populares que se hacen tomando básicamente en cuenta lo que es el gusto inmediato del público que más allá del arte es algo más repentista, aunque se cuida bastante de la forma y todo lo que se emplea técnicamente para llevarlo a cabo. En otras palabras, quiero decir que la República Dominicana va encaminada a convertirse en el lugar idóneo en toda el área del Caribe para hacer producciones de cualquier tipo. Por ejemplo, vimos que ya se filmó meses atrás lo que fueron varias escenas de la muy esperada secuela El Juego del Calamar, una producción coreana que causó sensación y la primera opción fue la República Dominicana. Nada de eso es fortuito. Todo eso viene de la mano de un sistemático trabajo que vienen haciendo las autoridades en diferentes festivales como el Festival de Canes o en Los Ángeles, en donde siempre hay una representación dominicana es forzada a mercadear lo que son las virtudes de venir a filmar en la República Dominicana. Ya sea documentales, ya sea cortos, ya sea largometrajes o seriales de televisión. Toda la plataforma está establecida en las diferentes productoras de la República Dominicana para que ese tipo de contenido se haga bajo el real criterio de calidad. Así que recomiendo a todos los que están interesados de una manera u otra a involucrarse en el mundo del CIRE más adelante, a que se vayan preparando en sus diferentes áreas, ya que las facilidades existen. Ya está al doblar de la esquina. Solamente depende de ustedes el prepararse para que puedan convertir esos sueños en realidad, tanto en la parte técnica como en la parte de la actuación. Hay diferentes talleres constantemente creados para capacitar a ese tipo de talentos y cada vez más las universidades implementan más variables en sus diferentes carreras para resaltar aún más lo que es el cine en la República Dominicana, del cual insisto, ya es una industria encaminada a convertirse en un gran monstruo de toda el área del Caribe y Latinoamérica. Yo soy Francisco Maldonado, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!